Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter En este video veremos el análisis de los trueques ahora de mayo en FIFA 19 Ultimate Team Sin más dilación, comencemos Antes de comenzar el video quiero decir que ya estamos cerca de los 4 mil suscriptores Gracias por el apoyo y haré el preguntas y respuestas Lo más seguro es que lo grabe mostrando mi cara como ganó la votación hace varias semanas Y lo haré con mi cara y si no me has dejado alguna pregunta en ese entonces que dije que iba a ser el especial Y que me dejaron muchas preguntas y quieres dejarme alguna pues déjamela abajo en los comentarios Y pues lo de siempre también que si tienen alguna idea de algún video que les gustaría ver que haga Lo que sea me dejan abajo en los comentarios Tengo planeado hacer un video de cosas que me gustaría ver en FIFA 20 o cambios de FIFA 20 Y luego también puedo hacer pues cuando se vengan los tops haré muchas reviews Y estaremos bastante activos ahora en el canal Ya que hace una semana lo dejé un poco inactivo Entonces quiero pues estar activo en el canal Ahora si, empecemos con estos trueques que a mi parecer antes de comenzar Son peores que los del mes pasado Depende ya también de que jugadores quieres tu y todo eso Pero para mi en cuanto a calidad de jugadores creo que eran mejores los otros Pero vamos a ver Pack de Eurojumbo por un trueque lo ignoramos Pack de jugadores de Europremium por dos trueques lo ignoramos Jonathan Bamba por tres trueques lo veo bastante estafa Porque creo que por cuatro trueques el pasado te daban a Pepe de 87 o Werner algo así Te daban por cuatro o cinco Y ahora pues por tres O sea sé que son pocos pero igual Bamba es como poca media Y para jugar no, no nos sirve Mega pack especial por cuatro trueques no creo que valga la pena Ahora entramos a lo bueno Bueno primero vamos a analizar todas las opciones Y luego ya diré cuáles son las mejores Yo cancelo cinco trueques Muy 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 interesante este jugador porque es muy buen jugador en el FIFA Y por cinco trueques te puede ir muy bien Si necesitas mejorar por ejemplo tu lateral derecha de la Serie A Pues está genial James Rodríguez por siete trueques Muy buena media un if Que pero si no lo vas a usar para SBC por media No creo que merezca la pena como por jugador Porque a mi si me gustaba A mi me gustaba mucho su tiro lejano De su calidad Pero es que en este O sea en este momento en el FIFA Aparte que se cierra la zurda No sé no tiene tanto ritmo Luego no tiene energía para un MCO 74 es muy poca para un MCO Y se va a cansar muy rápido Y luego es de la bundes O sea no creo que merezca la pena este James Pero bueno ahorita hablaremos más a fondo de eso Sobre de jugadores especiales Jumbo sobre de 100k por ocho trueques Pack ultimate por diez trueques Que creo que le bajaron a esto Porque el sobre de 100k creo que te pedía diez trueques Y el ultimate te pedía doce Algo así creo Pero bueno Luego Kyle Walker por doce trueques Muy interesante este jugador también El footbearday Tiene muy buenas stats Este pues yo creo que lo cambiaría A la lateral derecha Porque bueno a mi parecer Creo que es mucho mejor De lateral derecho Luego Luis Suárez por catorce trueques Que a mi no me acaba de convencer Aunque sea un jugador tochísimo Y sobre de icono básico Que no sé dónde dijeron Que decía ídolo medio O se habían equivocado Algo así Pero bueno Vamos a tomar en cuenta Este video Como si fuera icono básico O medio Si es medio mucho mejor Pero básico aún así Me parece la mejor opción Otra vez en este mes Y voy a hablar por qué Vamos a empezar desde el principio Ya vimos todo eso Pack de oro jumbo Jugadores de oro premium No Bambam tampoco no merece la pena Megapack para mi no merece la pena Y luego Yo cancelo Como ya lo dije Si tienes una serie A O si tienes una Una híbrida Con jugadores de la Juve Lo que sea Pues Si O sea Creo que si te puede merecer la pena Por solo 5 trueques Este jugador creo que vale Unas 100 mil monedas 150 mil monedas Creo yo A lo mejor bajó Pero creo que está bastante bien Para solo 5 trueques Jaime Rodríguez La única opción Que le veo A este jugador Es que lo vayas a usar En un SBC Donde te pidan media O un Si Un icono De los mejores Como Pelé Y esos Que te piden mucha media Y pues Entonces este si te serviría Pero Para eso Para jugar Creo que no Estos sobres Ya lo veo más Como si tú quieres Probar suerte Pero no creo que merezcan la pena Luego Kai Walker También Si entras tu plantilla Y lo puedes usar Si lo quieres usar de central Pues perfecto Si lo quieres usar de lateral Mucho mejor Y creo que este si merece la pena Si quieres ir por él Para utilizarlo Luis Suárez Para mi no merece la pena Porque Bueno A mi parecer Suárez Si es bueno En este FIFA Pero bueno 3 Bernamala Se supone Se supone que debería ser Un jugador Más Tanque O sea Que no sé No tiene tanto salto Ni tanto cabeceo Que cuando yo lo probé Fue lo que Menos me gustó Junto a las 3 skills Entonces Suárez No sé O sea Si tienes Liga Santander Y por ejemplo Ya probaste el Suárez de 91 Y te encantó Pues sí Puedes hacértelo Pero para mi La mejor opción Otra vez Es el icono básico Ya lo había dicho En el mes pasado Lo haces Te O sea Prueba suerte Porque hay muchos jugadores Interesantes Básicos No sé Voy a decir rápido En la portería Si te toca Pues en la portería Por ejemplo El único que creo que sí Canta es Smeichel Luego Lehmann No sé Mandersard Han dicho que es muy bueno Que es de los mejores iconos Yashin También Bueno me refiero a mejores iconos De portero Y aparte Bueno es el baby Pero bueno Luego centrales Pues está Campbell Está Ferdinand Está Puedes usar a Maldini De lateral O de central En el medio campo Me estoy saltando muchos Pero bueno Está Gerard Está Balak MC Ozhagi Del Piero No recuerdo Bueno a lo mejor Lampard puede ser interesante Verón A mi parecer Yo lo usaría Y delanteros también Hay bastante Shevchenko Aunque no tenga 3-4 de pierda mala Digo 4 skills Pero igual es muy bueno Yo lo probé En el FIFA pasado Bueno George Best Los tochos No los he dicho De que pelee Ronaldo Nazario Gullit Aunque Gullit No deja Tanto Deja mucho que desear El baby Pero como ya dije Hay muchas opciones Para probar suerte Y si no te toca nada Pues te haces el sobre O sea Te haces el sobre De 100.000 Mandándolo A un icono Y creo que la mejor opción es Aunque no hagas O sea Bueno Si no te interesa Ninguno de los jugadores Pues por el icono El icono La verdad Pero ahora Si entra uno de estos jugadores Vamos a ver Bamba Si entra en tu equipo No obviamente No es obvio Cancelo Si James No creo Para Me refiero a un equipo Luego Kai Walker Yo digo que si Si entra Suárez Si te gusta Si O sea Si no lo has probado Creo que no merece la pena Por 14 treques Porque a mi no me gusta Mucho ese Luis Suárez Y luego el icono Para mi es la mejor opción Y ya para acabar el video No quiero alargarlo mucho Aunque creo que va a durar Unos 8 minutos este video Para mi la mejor opción es Primero el icono El icono básico Que si es medio Va a ser brutal Porque no se donde vi Que había un error así Pero bueno Aquí sale icono básico En todo En el sobre En la descripción Y en todo Luego La segunda opción Que yo recomiendo es Si entra un jugador De estos a tu plantilla Yo creo que sería Yo cancelo Por orden Luego Walker Como segundo mejor Y tercero Suárez Y ya la tercera opción Sería jugadores para SBC Pero que no quieres Agarrar el icono Pues agarras Bamba Bamba James Y creo que A lo mejor un sobre Porque creo que si agarras A Cancelo Y James No vas a completar A Bamba Bueno Ya hago un repaso Rápido Para los que no me entendieron Primero La mejor opción Es Sobre La segunda opción Es agarrar jugadores Que pues entrenen A tu plantilla Para mi el mejor De estos jugadores Que te dan Es Cancelo El segundo mejor Es Walker El tercero mejor Es Suárez Y la tercera opción Es agarrar jugadores Como Cancelo Como James Como Bamba Para SBC Ahora si Si te ha gustado el video Dale like Suscríbete Y compártelo con tus amigos Ya sabes Me dejas abajo en los comentarios Que Cualquier pregunta Que me Que les gustaría Que yo les respondiera En el video Y Nada más Gracias por todo el apoyo Que me han dado Últimamente Los comentarios Ya saben todo Se agradece Y sin nada más Que decir Ahora si Esto ha sido todo Yo soy Frafiltrin Nos vemos hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!